¡Hola! Hoy aprenderemos a cocinar la semilla del árbol de pan. Es deliciosa y además muy nutritivo. Es muy común aquí en mi tierra, el Valle del Cauca. Cuando la fruta cae del árbol yo la tomo y la echo en agua para que quede limpiecita. Después empiezo a despulparla. Es decir, ella trae como una especie de membranita y entonces yo empiezo a retirarle semilla por semilla con mucha paciencia a retirársela para que quede de esta manera. Y una vez retirada la membrana a cada semillita, las voy a lavar nuevamente y les pongo agua, simplemente que las cubra, para ponerlas a hervir. Las coloco en olla a presión 30 minutos, pero la cocción depende de la olla de cada una. Una vez servidas, le sacamos el agua, la dejamos enfriar para luego quitarles la cascarita. Con este fruto igualmente se hace una deliciosa mermelada. Con la ayuda de las uñas o de un cuchillito, vamos a quitarle esta cascarita que es bastante gruesita. Se la quitamos con mucha paciencia y después vamos a disfrutarlas con sal o con miel. Deliciosas y además muy nutritivas. Bueno mis amores, espero que mi aporte les haya sido de utilidad y que les haya gustado. Les mando un besito y hasta muy pronto. Adiós.